Música ¡Exhavene el cumpleaños! Música ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy agradecido a todos mis amigos! Muchas gracias por todo, gracias. La familia Chalda. ¡Gracias! 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 ¡Buenos aplausos a los alumnos de la presunta para él! ¡Buenos aplausos a los alumnos de la religión! ¡Buenos nuevos aplausos a los alumnos! ¡Guantadolita Tierra de Mercurio! ¡Ambasta Bacaján! ¡Gunzar! ¡Bereza! ¡Una Ná! ¡Buenos amigos! ¡Vamos a saludar! ¡A Johnny P. Borján Chávez! ¡Buenos amos! ¡Gunzar! ¡Vamos a los alumnos! ¡Venga la vida! ¡V scentpareada este premunquito rangeano! ¡Gracias! 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 ¡Ascí! ¡Ascí! ¡Acítale! ¡Arlando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Vamos, cabrinha! A todas las naciones, son felices, para los felices también. Chiruco, que te entiendas mal. Arriba, los felices, que no te están también. ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Familio de los Flores! 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 ¡Venamos! ¡Hasta la linda tierra de la Yajoncha! ¡La Yajoncha! ¡Venicen! ¿Qué pasa con Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa con Carlos? ¡Ah, genial! ¡Gracias! ¡Aquí está la bonota! 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 ¡En serio, Carlos! ¡Gracias! ¡Aquí está la bonota! ¡Provecho! ¡Aquí está la bonota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡AT Especially! ¡Kamarga! ¡Stair! ¡Contence! ¡Viegana! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué tal? ¿Salud, salud? ¡Y es el mismo! ¡Aquí está! ¡Ve! 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 ¡Ve ¡Gracias! ¡Zorocina! 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 Aquí ya está, ya. ¡Los consigas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya no hablamos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Felizitas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y es Kiswar haciendo su bonita presentación y a continuación se viene Princesita, Princesita. Muy buenos días, es un día muy especial en la fiesta patronal de la patrona de nuestro pueblo, el Instituto Kiswar. Quiero felicitar y saludar realmente a los mayores donos, a Yolanda, bendecir, bendecir, bendecir. Gracias por la oportunidad, estoy muy feliz y contenta, muy contenta, muy contenta, muy contenta, muchas gracias, muchas gracias. El Instituto Kiswar. El Instituto Kiswar ¡El sistema es un jugador! ¡Niñeca y no puede ser! ¡Cubaría! ¡Ana! ¡Niñeca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los bailan y toman, nosotros... Sí, comien. Soy antalleno, pero... un saludo para esa linda gente de aquí... una costumbre... bonita... Muchísimas gracias a todos ustedes A todos quisoarinos Juancaveritanos Saludos para toda su gente Una linda gente Un rinde Una linda gente hospitalaria Gracias a todos ustedes Soy un cachino Pero Muchísimas gracias a todos ustedes Arriba quisoar Muchas gracias Buen provecho Levantamos Vamos a visitar Cielos en la guayquita Cielos en la guayquita Mujica Que ella usa 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 Mujica Mujica Arriba, 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 Arriba la mano, 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 Ar ¡Gracias por ver el video! 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 Esa es la costumbre de Kirchhoff a la medianoche de la víspera se tiene que salir su caldo su sopa de mote Gracias en esta oportunidad de esta deliciosa sopa de mote Gracias Gracias a la señora Luzmila Casas Luzmila Casas Y mi familia Gracias a ella todos afortunadamente todos disfrutan de esta deliciosa sopa de mote ¡Luzmila Casas! ¡Luzmila Casas! ¡Luzmila Casas! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso sigue! ¡Ven, pasan un patín! ¡Eso sigue! ¡Ven, pasan un patín! ¡Ven, pasan un patín! ¡Ven, pasan un patín! ¡Ven, pasan un patín! ¡Ven, pasan un papín! ¡Ven, pasan un patín! ¡Ven, pasan un patín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias la gente! ¡Somos de elegir la bolsa! ¡Gracias a Luzmina! ¡Sí! ¡A Luzmina! ¡Riquísimo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos años! Quisiera vivir aquí, mi hija de años! Quisiera vivir aquí, para mí contigo, morir en un país aquí, para mí contigo, morir en un país aquí, para mí contigo, morir en un país aquí. ¡Derecho del sueño! ¡Un rado de las líneas! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Buenos años! Serán un sueño lujo Con todos mis besos Serán un sueño lujo Y mi vida entera Serán un sueño Y mi vida entera Serán un sueño Y mi vida entera Es el zapatón Sí, es el zapatón Es el zapatón Es el zapatón Vamos En el que hermana increíble Que se llegue Se llegue Seguimos bailando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Demine todo! ¡Demine todo! ¡Dinguiselores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! 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 ¡Más! 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 Oye, 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 oye. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!